Más impacto territorial. Hasta el 30 de noviembre, la UNRC convoca a trabajar colaborativamente en la detección de problemáticas en el Gran Río Cuarto y región. Propone crear proyectos que respondan a distintos ejes. Educación, soberanía alimentaria, salud, economía, empleo y ambiente. Pueden participar personas particulares y organizaciones sociales. La UNRC ratifica continuar actividades de forma virtual. Así lo definieron las autoridades para lo que resta del 2020, tras conocerse la habilitación de tareas presenciales en las universidades por parte del Gobierno Nacional. El rector Roberto Rovere informó que la vuelta a clase será progresiva y cuidada, bajo estrictos protocolos y con el consentimiento del Gobierno de Córdoba. Debate virtual de candidatos a intendente. Será el miércoles 25 de noviembre, de 10 a 12 horas, organizado por Radio Universidad 97.7 y el canal Unirío TV. Los postulantes a conducir la ciudad de Río Cuarto tendrán siete oportunidades para exponer sus ideas y proyectos. Los comicios están previstos para el domingo 29 del Corriente. El Santuario de la Consolata fue declarado Monumento Histórico Nacional. El templo que enaltece a la localidad de San Pacho obtuvo la distinción a través de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, luego de tres años de gestiones. Su historia está marcada por resistir el inolvidable terremoto y por generar masivas manifestaciones de fe católica en el sur provincial. Tras un año de exilio, Evo Morales volvió a Bolivia. El fin de semana dejó Buenos Aires y la condición de refugiado que le otorgó el gobierno argentino. Lo hizo en una caravana que concluyó en la frontera de la quiaca Villazón, donde ingresó caminando junto a Alberto Fernández. El exmandatario regresó a su país que el pasado domingo recuperó la democracia con la asunción de Luis Arce.